MADRE Madre, soy yo. Y traigo algo de comer. Siento llegar tarde, Sarin. He tenido problemas. ¡Hola! Dime cómo está el Chico Maravillas. ¿Ya se apeita? Debe reconocer, doctora, que cuesta imaginar que este sitio pueda contribuir a la salud mental de nadie. Vamos, Batman. No creerá usted todo lo que dice el folclore local, ¿verdad? El fantasma de Arkham y todos... ...solo son... ...tonterías góticas. Su mujer ha dado a luz a un niño sano y ambos están en perfecto estado. ¡Ya basta! El tipo corre con su ramo de flores, pero la cama de su mujer está vacía. ¡No lo hagas! Entonces el médico y las enfermeras le gritan. ¡Inocente! ¡No! 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 ¡No!